Música Bien, señores, tenemos varios días conversando sobre lo importante de que la gente vea cuál es la realidad de las realizaciones y de las obras que se hacen. Me llama mucho la atención, y voy a iniciar con esto, algunos de los titulares que nos llegan hoy en los principales resúmenes de noticias de hoy. Oigan bien, habíamos dicho zona franca, ¿verdad? Y voy a leer algunos titulares, solamente los cuatro primeros que nos llegan. Industriales dominicanos saludan la recuperación económica del país y reconocen que la industria nacional está en su mejor momento. ¿Verdad? Los industriales. Segundo, la Asociación de Bancos anuncia y saluda el anuncio de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. El empresario Rafael Blanco de la Asociación de Hoteles pide no politizar los temas del turismo y reconoce el turismo en la recuperación en la República Dominicana. Y para terminar bien, la Asociación Dominicana de Zonas Francas, la Asociación de Zonas Francas, la Asociación Vamos a ver, aquí hay un teléfono. Ayer, cuando usted llega a la edad de los cinco, ya. Bien, la Asociación de Zonas Francas dice que junto al Ministerio de Industria y Comercio, este va a ser el año 2022 un año histórico. ¿A qué nos hacíamos referencia en estos días? A que los principales sectores de nuestro país reconocen que la realidad de cómo están funcionando sus áreas. Usted se sienta y habla de, en el día de hoy, de la estabilidad del sistema financiero, cuando habla de la superintendencia de bancos, cuando habla del Banco Central y la calidad de lo que es la estabilidad macroeconómica, la tasa de cambio y el crecimiento, nadie puede cuestionar los trabajos que hace Héctor Valdés Albizu. Y así hay una serie de áreas que uno puede sentarse a verlas. Industria y comercio. Todas las ventajas que ha tenido el sistema en aduana. Usted sabe lo que usted saca un furgón y llevárselo para su casa antes de 24 horas. Ustedes no saben lo importante que es eso para el sector. El control de lo que está ocurriendo en las aduanas. El tema de la parte financiera, decíamos, ¿cómo funciona la banca? ¿Qué actividad económica ha realizado el Banco Agrícola? ¿Qué actividad económica viene realizando en la cantidad el Banco de Reservas? En fin, ya las cosas se pueden medir. Hoy podemos separar y decir, se entregaron los apartamentos. Ayer mismo entregó el Ministerio de Vivienda unos mil millones de pesos en apartamentos en Santiago. Entonces, hay que sentarse a ver esto. Hoy, también uno puede decirse, ¿qué van a hacer los partidos? Bueno, definitivamente los grandes problemas son el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la inflación, los precios, los precios de los combustibles, el caso de Haití, de la migración, y muchas obras que el gobierno tiene la obligación de buscar la vuelta y de que esas obras terminen y sigan su curso. Pero, estamos claros, ¿verdad? Las cosas que están bien y las cosas que no están bien. Podemos decir todo y ahí está el discurso. El discurso dice, ¿cuál tiempo va a tardar en el plan de reforma de la policía? ¿Qué tiempo vamos a tardar? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos trabajar para mejorar el tema de la inflación? Pero hay muchas cosas que están caras. Y cuando vemos las encuestas y vemos lo que piensa la gente, esos tres problemas, seguridad ciudadana, la inflación y el tema de la migración. Un poquito de transparencia y de todo eso. Ahí es que nosotros tenemos que trabajar. Porque hay muchas cosas que a nosotros no nos van a decir ni nosotros vamos a caer en el tema de ¡ay, qué de la estadística! Porque ya dijimos lo bueno, ¿verdad? Y están las cosas que no están. O sea, a mí no me tienen que decir cuántas tarjetas de salud hay. Tú tienes una persona que cuestione el tema de las tarjetas de salud. Nadie. Ahora, los otros temas sí son los temas y los grandes retos. ¿Tú crees que nosotros podemos caer en el tema de las cifras y de las estadísticas? ¿Y qué importa para nosotros ese problema ahora mismo? Si habían 175 mil empleos a esta misma fecha del 2019 y hoy tenemos 172 mil. Terrero, ¿se recuperó o no se recuperó? Y te lo están diciendo los industriales, el turismo y la zona franca. ¿Quiénes son los que generan el empleo? Entonces, tú no tienes que preguntarle a lo que hay ahí. Que vamos a hablar de estadística. Vamos a hablar de estadística. Que los, ¿cuánto se gastó en los subsidios o cuánto no se gastó en los subsidios? Que cuántos turistas entraron o cuántos no entraron. Ustedes saben que una cifra en el sector turístico cambia solamente porque tú pongas si los que entraron a los cruceros están incluidos en los turistas o no. O por si los que entraron por los aeropuertos es una cosa y los que de ahí van para un resort son otros. Nosotros no podemos entrar en un tema del centro. entre lo que no se logró y lo que se logró. O por ejemplo en el tema que decíamos ayer que un metro cuesta 25% más menos antes y 25% más ahora. Menos ahora y antes cuesta 25% más. Y un sector dice pero es que por abajo un metro cuesta más porque hay que hacer un hoyo para meter no es lo mismo un metro por abajo de la tierra que un metro por arriba de la tierra. Y tú termina diciendo y viene otro grupo y te dice sí pero los 25 vagones que se compraron últimos de la misma marca del mismo modelo y al mismo suplidor contaron 30% menos. Entonces nosotros vamos a entrar en una discusión de épocas precio del dólar qué costó menos qué costó más y tú crees que eso es lo que va a incidir en las realizaciones. Por eso nosotros tenemos una semana diciendo las cosas que están y las cosas que no están. ¿Qué es tangible? ¿Qué la gente percibe? Hoy definitivamente aquí la gente sabe muy bien las cosas que se han logrado y la gente sabe inclusive el presidente porque tú te pones a analizar seguridad ciudadana tiempo de construcción de obras el tema de Haití y el tema de la inflación y el presidente dijo que esas cuatro cosas estaban resueltas. Están en proceso vamos a esto y estamos haciendo aquello. Entonces esos son los cuatro problemas que hay que atacar. Problema de combustible un problema de la factura eléctrica y todo esto. No sé qué piensa la gente pero nosotros no podemos caer en esa parte media de esas discusiones porque todo el mundo va a tener los argumentos necesarios para poder justificar algo que no se hizo algo que no señor nosotros tenemos una presidenta en Brasil que si yo no me equivoco la destituyeron por por cómo se presentaba un reporte por cómo se presentaba un reporte señor el papel lo aguanta todo y ahora que hay que sentarse a medir las realidades a medir las realidades por último parece ser parece ser por lo que estamos viendo señores se hicieron unos cambios en algunos ministerios y algunas dependencias luego el día 16 de agosto pudimos ver algunos cambios militares ¿verdad? decían que faltaban unos cambios en el sector eléctrico parece ser que ahí está se ratificó a todas las autoridades del sector económico comenzando con Valdea Albizu que tiene dos no lo han hecho todavía bueno pero está ¿verdad? y de ahora en adelante parece que no hay muchos cambios yo pensaba que venían unos cambios todavía en la parte eléctrica pero parece ser que todo se va a quedar ahí ¿qué podemos medir? lo que estamos diciendo hace un ratito que los funcionarios que se están quedando son donde no ha habido problemas lo que vimos lo que pasó en los dos ministerios ¿verdad? la salida de Macarrulla la salida de de Fulcar ¿cómo se mueven ahí? ahora lo que hay es que ver la estabilidad de todas estas instituciones ¿cómo puedan gestionar esta parte que tiene que ver con los precios y con la gran cantidad de obras que hay en ejecución con todos los problemas de presupuesto que tenemos? vamos a ver cómo sobre todo se manejan se manejan y se le da respuesta a las cosas que sí dependen de nosotros hay problemas externos y problemas internos Haití nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones con respecto a cómo manejar el problema no el problema no de la solución haitiana la solución haitiana no está en República Dominicana pero la de nosotros nuestra política nosotros sí podemos establecerla y a eso no hay que esperar que bajen el petróleo ni que se resuelva el precio del maíz entonces vamos a ver cómo va todo esto igual que el mismo tema de ojalá y se pueda agilizar el caso de la seguridad ciudadana el caso de la seguridad ciudadana vamos a una pausa y regresamos inmediatamente gracias